Hola, bienvenidos de nuevo aquí al canal. Aquí Nico y Asera con el telediario en español. Para aquellos que no sepáis, yo hago un telediario en un canal en inglés que tengo en YouTube, Nico's Photography Show, y durante un tiempo Disparafilm, Chechu ha estado haciendo el telediario en español, pero pasados unos meses que Chechu ha estado liado, he decidido retomar el telediario aquí. Así que el telediario hoy es la versión número 1 del 12 de abril del 2022. Y vamos a empezar con las noticias. Voy a hacer dos semanas porque creo que hay noticias interesantes en las últimas semanas y os dejo luego todos los links ahí debajo en la descripción. Cine Steel 400D es una película nueva traída por Cine Steel que viene a ser película de cinematográfica sin rem yet en ISO 400 y balanceado para Luz Día, ¿vale? La D es de Daylight, que es Luz Día, no Tungsteno. Y han sacado una campaña como de micromecenazgo, no en Kickstarter, sino en su propia plataforma. Y han sacado en 35mm, en 120mm, ahora han conseguido ya financiar 4x5mm y ahora se han aventurado a pedir ventas para hacer el formato 2.20, que es el formato medio pero doble. Básicamente el doble de película, doble de fotos en nuestras Hasselblad, brónicas, mamillas, rolliflexes y tal, que puedan admitir película de 2.20. Así que esto es una noticia bestial porque esto no ha existido desde hace ya casi 8 años. Kodak mató el 2.20 hace tiempo, era la película favorita de fotógrafos, de bodas sobre todo, porque tenías el doble de fotos antes de hacer una recarga. Así que ya estáis desempolvando vuestros chasis de 2.20 para empezar a usar esta película si consiguen llegar a su meta. Han extendido el plazo 7 días más para este extra de Navidad. Así que nada, lo dicho, Cine Steel 400D, os dejo el link abajo. Lógicamente esto viene desde los Estados Unidos de América, así que preparad la cartera para aduanas, que hacienda somos todos. Vamos allá con luego noticias de Arca Suisse. El fabricante francés-suizo, porque están en la frontera en Francia, cuando Suiza, bueno, básicamente están en Francia, pero se llama Arca Suisse, empezaron en Suiza. Ha relanzado el formato 5x7 en sus cámaras de gran formato. Sí, 5x7, el que está entre 4x5 y 8x10. Este formato ya existía en su catálogo hace unos años, lo dejaron de hacer, lo han vuelto a fabricar. Ahora solo nos falta que alguien fabrique 5x7 en chasis nuevos. Lógicamente sigue existiendo la opción de Chamonix en 5x7, yo lo recomiendo mucho, pero Toyo, por ejemplo, que es otro fabricante de chasis de 4x5 y 8x10, no tiene opción de 5x7. Así que lo dicho, lo único preparar la cartera, porque las cámaras de Arca Suisse en 5x7 o en cualquier formato no son baratas, aunque son espectaculares, son un poco mi sueño húmedo fotográfico. Es una Arca Suisse, me da igual que formato quitando el 2x3, aunque hasta el 2x3 me interesa. Luego tenemos el fabricante chino de papel y química Kodak, Sinopromis. Y esto es un vídeo que básicamente te puedes volver loco, Kodak. Kodak está dividida en 17 subcategorías, ha vendido su división de química y de papel fotográfico tipo RC, de Minilabs y tal, a una empresa china, que es su distribuidor allí, se llama Sinopromis, debe estar en problemas económicos porque están pidiendo los pedidos en pago por adelantado y no deben estar sirviendo del todo bien. Hay quien me ha comentado que tenga cuidado con lo que puede estar pasando, porque lógicamente la logística mundial está hecha un cristo y puede ser que sea eso. Pero yo solamente lanzo la noticia porque hay un artículo en una página, un blog australiano con problemas. Yo sé que, por ejemplo, Albert de Carmencita estaba teniendo problemas para encontrar este papel, para algunos de sus clientes y para ellos mismos, pero no sé muy bien qué está pasando. Luego tenemos Fujifilm con las malas noticias, diciéndonos que la película de formato medio en 120, el 220 creo que hay que nombrarlo ahora, no existe en Fujifilm, va a estar básicamente ausente del mercado durante un tiempo, porque están teniendo problemas para conseguir los materiales. No han descontinuado la película Fujifilm en 120, sino que están diciendo que no va a haber durante un tiempo. Yo esto me lo tomo como presagio de que Fujifilm quizá no vaya a servir más película en formato medio diapositiva, así que si eres un fan de la propia Belvia, etc., por favor, haz acopio si puedes. Sabemos que no es barata, pero haz acopio porque no hay peli igual. Está la Ectacrom, pero no es el mismo look. Luego tenemos el fabricante ucraniano o los mecánicos ucranianos de Arax, que se tuvieron que ir o por lo menos cerrar la tienda en Kiev, dadas las circunstancias en Ucrania ahora mismo, y parece ser que están de vuelta en el trabajo empezando a hacer sus cosas otra vez. Arax lo que hace es reacondicionar cámaras tipo Pentacón y demás, y los ofrecen a través de su página web, lógicamente desde Kiev en Ucrania. Así que si estáis dispuestos a pedir algo allí, la logística está funcionando, entren a esta Polonia y de Polonia en avión al mundo. Así que podemos apoyarles, que yo creo que se lo merecen porque no está la cosa fácil por allí. Luego tenemos un proyecto de 3D. Esto viene para los usuarios de las Hasselblad. Las Hasselblad tienen en el lado izquierdo un raíl de cola de Milano que está pensado para colocar accesorios, desde un nivel de burbuja hasta un visor deportivo, tipo fotografía deportiva, porque antiguamente se hacían así a ojímetro, eso es una locura. Y la burbuja siempre está carísima en Hasselblad. Entonces hay alguien que ha creado un proyecto 3D para imprimir y colocar tu propia versión de la burbuja. Ha hecho tres diseños, una como un huevo frito, otra más cuadriculada y otro modelo, que básicamente puedes imprimirte tú o pedírselos a él. Dejo el link abajo para el que esté interesado. Luego tenemos noticias de FOMA, que durante un tiempo tuvo la página web con un problema de dominio. Parece ser que están de vuelta. Su página de Instagram había desaparecido. Parece ser que se la habían hackeado. Mala suerte. Pero también han anunciado una versión especial y limitada de su película en 35mm, versión retro. Básicamente rememorando o celebrando su 100 aniversario de FOMA. Así que si sois fans de FOMA o de almacenar o guardar o coleccionar carretes rarunos, esto es la misma película de siempre, pero con un look retro de FOMA. Así que tenéis esto en 35mm, en FOMA 100, 200, 400 y todo lo que hace FOMA, básicamente. Podréis encontrarlo en páginas web desde ya, porque yo lo he visto en varias tiendas. Así que dejo el link a FOMA, pero bueno, pedirlo desde vuestra tienda favorita. Luego tenemos Cosmofoto con su película Agent Shadow. Me hace gracia leer mal el inglés. Agent Shadow, que básicamente es una película ISO 400 en blanco y negro, que hizo sobre una campaña de micromecenazgo, que básicamente ya está en producción y va a empezar a llegar a la gente que la ha apoyado. También puedes seguir pidiéndolo con un descuento en su página web. Dejo el link más abajo para aquel que esté interesado. Y vamos para las noticias de esta semana, que están más actualizadas. He metido alguna de estas semanas. Parece ser que Leica ha sacado una versión limitada de su Summicron 28mm F2. Summicron son F2, generalmente, bueno, siempre. En versión pintura negro mate. Esta edición viene en negro mate, es limitada, viene con el parasol colocado siempre, o sea que no se puede quitar. Y esta película negra mate es anti arañazos, anti polvo o anti adherencia de polvo y tiene una pintura verde semiflorescente o fluorescente para aquellos. Esto ya se ha agotado en todas partes, porque como todo lo que hace Leica ilimitado, la gente lo compra para especular y revender, en gran mayoría del caso. Estaba sobre los 5.000 euros para aquel que quiera comprar este tipo de objetivo. Sigue existiendo en versión plateada y negra normal y aburrida en las tiendas, a un precio inferior, porque el grupo óptico, lo que es la óptica, no ha cambiado. Simplemente le han dado un diseño un poco cool y como reyo militar. Luego tenemos noticias de One Instant. El fabricante de película de pelar, tipo FP-100 pero un disparo, ha terminado de enviar sus 3.333 cartuchos individuales de One Instant a todo el mundo y para ello lo que han hecho ahora es sacar 100 paquetes más que se supone que van a financiar la nueva investigación de este producto, porque todo este tiempo han estado utilizando producto antiguo y que tenían almacenado y ahora parece ser que están empezando a investigar. Han conseguido hacer el re-agente, o no sé cómo se dice eso en castellano, con el estudio 20x24 que está en Boston. Ahora les falta el negativo y el positivo, va a poder hacer todo junto y tener película instantánea de nuevo. Lógicamente, One Instant es un proyecto que está hecho por un montón de aficionados y hay hardcore fans del Instant, así que no esperéis la calidad del FP-100 o el FP-3000 o el FP-100, que era la blanco y negro, pero si queréis que haya una opción, esta es una de las únicas, bueno, es la única opción ahora mismo para película de pelar, de la que disparamos con nuestras Hasselblast, con la trasera Polaroid o con las cámaras de Land o con cosas de ese estilo. En gran formato yo uso el chasis 405 de Polaroid, me encanta. Vale, vamos luego con Street Candy. Street Candy es un fabricante o, bueno, un revendedor de película, porque no fabrica películas, sino él empaquetaba película que no estaba disponible al consumidor y dice que abandona el mercado de la película porque su proveedor de película le ha subido un 300% el precio, así que no se ve vendiendo Street Candy a 15 euros, así que aquellos que la han usado o que sean fans, ir a buscarla, si queréis disparar algo porque algo quedará por alguna tienda, pero abandona por ahora. Luego tenemos Orvo, con una subidita de precio, y Orvo hace varios productos fotográficos, desde película blanco y negro, el tradicional, la Orvo N54 y N74, si no me equivoco, o es UN, bueno, 54 es ISO 100, 74 es ISO 400, si no me equivoco otra vez, Orvo ha subido precios. Lo que pasa que también hacen un montón de película o soporte tipo película para museos, para tema de historiadores, de almacenaje, de archivo y tal. Esos precios han subido un 100%, así que no nos podemos quejar los que disparamos peli normal, porque la lata de Orvo ha subido de 44, 45 euros a 48, que no es tanto. Pero si sois de un museo, pues os acaban de pegar una subida del por dos, así que, ala, con eso con Orvo. Que sepáis que Orvo básicamente se ha unido ahora con Filmotech y Nova Scot y no sé qué, y básicamente se supone que van a fabricar nueva peli de cine en color, en ECN2. Hablando de cine, tenemos Hobo. Hobo, fabricante alemán de procesadoras, tanques y espirales de laboratorio y otras cosillas. Básicamente ha relanzado su espiral de 16 milímetros, y no para la cine, sino para las cámaras de 110, las Minox y todo este tipo de cámaras, básicamente han sacado sus espirales en 16 milímetros. Y esto es una gran noticia porque Hobo hace muchos años que no saca nada nuevo, porque ya no tenían, habían tirado muchas de las cosas y los moldes, pues se ve que están fabricando nuevos moldes para fabricar esto. Así que si sois usuarios de película 110, para las camaritas tipo chiquitinas, Hobo tiene ahora la nueva espiral hecha por ellos, y no tenéis que estar buscando en la basura porque los revendedores en Ebay estaban pidiendo auténticas barbaridades, y lo encontraréis en vuestras tiendas dentro de poco, me imagino. Luego tenemos el fabricante chino sacando un nuevo objetivo para montura Leica M, el fabricante chino Seven Artisans, no a confundir con TT Artisans, que ya tenía un objetivo como este, ha sacado ahora Seven Artisans un 28 milímetros F5,6 en negro. Esto es para la montura Leica M con acople telemetro. Este objetivo es nuevo, no está en la tienda, no lo he encontrado en ningún sitio, más que en sus redes sociales, así que si sois fans del 28 milímetros para Leica y os gustan chiquitinos, porque es muy chiquitín, este sale de Seven Artisans. TT Artisans tiene versión plateada, bastante guay, y luego ahora saca Seven Artisans esta versión negra. Leica lo fabrica el sumarón en negro y en plata, pero el negro es súper limitado y hay poquísimo de ello, y carísimo. Eso tenemos por ahí. Luego tenemos Pixelator con el Forster Sprocket 2.0. Aquellos que no sepáis, el Pixelator es básicamente un soporte para escanear o digitalizar vuestra película con cámara digital. Tiene un soporte con una parte por abajo translúcida, donde ponéis la luz y luego disparáis con la cámara digital. Bueno, pues ha sacado la versión 2.0 para escanear o digitalizar el negativo completo de 35 milímetros, incluidos los agujeritos. Si os molan las fotos con perforaciones, indicando que disparáis sin steel, o Portra, o Street Candy, esto es la versión 2.0. Lógicamente, os hace falta tener un Pixelator de baile inicio. El precio son 13 libras, tienen la versión número 1 en descuento, así que si sois de ahorrar unos durillos eso, lo único que tenéis en cuenta es que esto es en Inglaterra y hay aduanas con el Brexit. Así que nada, eso es el telediario por hoy. Básicamente, si tenéis alguna noticia que se os haya ocurrido que no sepáis qué he incluido aquí, sea del territorio nacional o del internacional, podéis mandarme un mensaje por redes sociales, dejo los links a las redes sociales aquí abajo, y también dejo un Patreon y una donación si os apetece, porque este telediario no está esponsorizado por nadie, salvo por vosotros que veis el telediario. Así que nada, gracias, espero que estéis contentos de ver el telediario de nuevo en español, sea en este canal ahora mismo, y nada, cualquier cosa, me escribís ahí en los comentarios si hay alguna cosa que se me ha olvidado o que creáis importante en el telediario. Hasta la próxima, adiós.